¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El estanque! Peppa y su familia salieron de paseo. Vamos a ver un estanque que tiene pececitos nadando. ¡Oh! Yo iba ahí cuando era niño. ¡Ya llegamos! ¿Dónde está el estanque? Está en medio del bosque. Tenemos que caminar. ¿Nos vamos a perder como siempre, papi? ¡No! Recuerda, vine aquí cuando era un pequeño cerdito. Pero eso fue ya hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Claro! ¡En la antigüedad! Gracias, Peppa. Bueno, en la antigüedad empezábamos caminando por un camino. ¡Ah! ¡Este! ¿Cómo lo sabes? Tiene flores creciendo aquí. Como lo recordaba... Quizá las cosas cambiaron, papá cerdito. ¡Oh! Nada cambia en realidad. Ahora, pasamos unos árboles pequeños antes de llegar a un árbol grande. Creo que los árboles crecieron demasiado. ¡Ah, sí! Ahora todos se ven grandes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encontraremos ese árbol grande? ¡Oh! ¡Oh! Usualmente soy yo el que choca con los árboles. Mamá cerdita encontró el gran árbol. ¡Qué lista, mamá! ¡Oh! Sabía que seguía aquí. ¡Por aquí todos! Ya casi llegamos al estanque, papi. Ya casi. Sí. Pero tengo un poco de hambre. No te preocupes. Hay una cafetería por el camino. ¡Oh! ¡Qué bien! Me gustaría una taza de café. ¿George y yo podemos comer helado, por favor? ¡Sí! ¡Claro! Habrá helados para todos. La cafetería debe estar justo aquí. ¡Oh! ¿Y la cafetería está detrás de ese montón de madera podrida? Creo que ese montón de madera es la cafetería. ¡Oh! Niños, parece que no va a haber helado el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! Siguiente parada, el estanque. ¡Por aquí! ¡Oh! No deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno. Yo tomaré el atajo. Bueno. ¿Quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? ¡Es el estanque! ¡George! ¡Vamos a ver los pececitos! ¡Oh! ¡Papá dijo que los peces eran pequeños, pero son enormes! ¡Los peces han crecido mucho! ¡Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá! ¡Como la panza de papá! ¡Oh! ¿Dónde está papá? ¡Oh! Quizás se perdió. Lo llamaré. Hay un teléfono sonando en ese arbusto. ¿Hola? Habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! ¡Hola! Estoy atorado. ¡Hola, papi! ¡Espera! ¡Te sacaremos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tiren! ¡Oh! ¡Eres un arbusto de zarzamoras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El estanque! Veamos a los pececitos. ¡Oh! ¡Es un pez enorme! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hay algo brillando! Son monedas. Cuando era niño, solíamos lanzar una moneda al estanque y pedir un deseo. ¿Podemos lanzar monedas? ¡Claro, niños! Mi deseo es que el estanque siga aquí para siempre. ¡Guau! ¡Eso es lo que pedí cuando era un cerdito! ¡Y tu deseo se hizo realidad, papi! ¡Oh! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Pida un deseo! El abuelo cerdito le muestra a Peppa y a George su jardín. Aquí están mis coles, brócoli y coles de Bruselas. ¡Ah! Las papas, zanahorias y remolachas viven aquí y por allá está la fruta. ¿Y qué es eso, abuelo? Eso, Peppa, es una hierba. ¿Qué es una hierba? Una hierba es una planta traviesa que crece en un lugar donde no debería. ¡Ah! Sácala y ponla en este cubo. No hay lugar para hierbas en mi pequeño jardín. El abuelo cerdito está muy orgulloso de su jardín. Quizás hay espacio para sembrar un poco de fruta por aquí. ¿En medio de mis zanahorias? No, Peppa. Las frutillas van con las frutas. Todo tiene su lugar. ¿No es verdad, abuela cerdita? Sí, abuelo. ¿Podemos encontrarle un lugar a esto? Eh... No. ¿Qué es eso, abuela? Es un gnomo de plástico, Peppa. Y va a vivir en nuestro jardín. No, no es cierto. No hay espacio. ¡Hay mucho espacio! ¿Qué tal aquí? No puedo tener a esa cosa fea viéndome todo el día. Peppa, George, ¿creen que mi gnomo es feo? No, abuelita. Yo creo que es muy lindo. Ya ves, abuelo. Te ganamos. El gnomo se queda. ¡Ah! Y aquí vienen los demás. ¿Qué? El señor toro le trae al señor gnomo muchos nuevos amigos. ¡Yupi! Pero los jardines son para las plantas, no para el plástico. ¡Mu! ¿Dónde quieren los gnomos? No queremos gnomos. Gracias. ¡Mu! ¡Adiós! No seas malo, abuelo cerdito. Esos son los gnomos de la abuela cerdita. ¡Ay! Parece que sí queremos gnomos después de todo. De acuerdo. Aquí tienen. ¡Son muy lindos! También está esto. ¡Adiós! ¡Gracias, señor toro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¿Un gnomo gigante? No, abuelo. Es un pozo. ¿Qué es un pozo? Un pozo, Peppa, es un agujero muy profundo que tiene agua. Y resulta que sí necesito agua para mi jardín. Así que un pozo sería muy útil. Pero esto no parece ser un pozo. Está hecho de plástico y no tiene agujero. ¡Es hermoso! Un pozo sin agua no tiene sentido. Es un pozo de los deseos. Lanzas una moneda dentro y pides un deseo. ¿Puedo pedir un deseo, abuela? ¡Claro, Peppa! Toma una moneda. Deseo, deseo, deseo. ¡Oh, no! No nos digas tu deseo. Bueno. ¡Terminé! Muy bien. Abuela, ¿los deseos siempre se cumplen? Sí. ¡Ah, qué bien! Pero es hora de que el abuelo los lleve. ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Adiós, mis pequeños! Abuelo, eres muy afortunado por tener un pozo de los deseos. ¿Eso crees, Peppa? Sí. Puedes desear cosas cuando tú quieras. Y los deseos siempre se cumplen porque la abuela lo dijo. ¡Sí! ¿Te gustaría saber cuál fue mi deseo, abuelo? ¿Cuál fue tu deseo, Peppa? Mi deseo fue tener un pozo de los deseos y nomás en mi jardín. ¡Oh, bueno! Creo que eso es posible. Peppa y George llegaron a casa. ¡Mami, papi! Hoy pedí un deseo y se volvió realidad. ¿En serio? ¿Qué pediste, Peppa? Muchos nomos y un pozo de los deseos para nuestro jardín. ¡Oh! Ah, abuelo cerdito, creo que ya no tenemos espacio. ¡Tonterías! Tienen mucho espacio. Eh, sí. Eso supongo. A Peppa y a George les gustan los nomos y los pozos de los deseos. A todos les gustan los nomos y los pozos de los deseos. Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. Cuando eras chiquita. Sucio Oveja ha venido a jugar a casa de Peppa. ¡Hola, Suci! ¡Hola, Peppa! Tengo algo que enseñarte. ¡Mira! ¿Qué es eso? Es una fotografía. ¿Y quién crees que es? ¡Es una oveja bebé! ¡Soy yo! Tú no eres bebé. Es una foto vieja. De cuando yo era bebé. No puede ser, Suci. Cuando eras chiquita, también eras una bebé, Peppa. No, no lo eras. Sí, sí lo eras. ¡Pregúntale a tu mamá! Mamá cerdita trabaja en la computadora. ¡Mamá! Hola, Peppa. Suci está diciendo cosas raras. No, no es cierto. Dice que cuando yo era chiquita, era una bebé. ¡Claro que lo eras, Peppa! Mira, aquí hay unas fotos en la computadora. ¿Quién crees que es? ¡Es el bebé Alexander! El bebé Alexander es el primo de Peppa. No, eres tú de bebé, Peppa. Bebé Peppa. Parece que alguien se está divirtiendo. Mira, papi. Es una foto de mí cuando era bebé. Lo recuerdo muy bien. Se la tomaron en su primer día en esta casa. ¿Qué quiere decir? Cuando eras chiquita, nos mudamos a esta casa. Trajimos todas las cosas encima del carro. Mamá Cerdita puso algunas fotografías. Papá Cerdito puso una repisa. Y Abuelo Cerdito nos hizo un lindo jardín de flores. ¿Dónde está el lindo jardín de flores del abuelo? Papá Cerdito debía cuidarlo. No era la tierra adecuada para esas flores. Y además necesitaban un lugar para jugar. A ti y a Susie les encantaba jugar en el jardín. ¿Entonces Susie era mi amiga cuando era chiquita? Sí. Tú y Susie siempre han sido las mejores amigas. Cuando era chiquita, Susie y yo saltábamos en charcos de lodo. No, Peppa. Eran unas bebés. No podían caminar. ¿Y qué hacíamos? Lloraban. Eructaban. Y reían. Éramos bebés. Bebé Susie. Bebé Peppa. Gu, gu, gaga. Gu, gu, gaga. Poco después fueron niñitas. ¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza. Sí. Estabas en mi panza, George. Tienes una gran panza, papi. Hay un bebé ahí. No, Peppa. Esta panza es puro músculo. Y luego nació George. Gu, gu, gaga. Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial. ¿Adivina cuál fue? ¡El señor dinosaurio! Así es. Y tú y Susie corrían y saltaban por el jardín. Luego, un día viste algo muy asombroso. Charco de lodo. Peppa, si saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. Te encantaba saltar en charcos de lodo. Y todavía me gusta. Tomemos una foto ahora. A Peppa le encanta saltar en los charcos de lodo. A Peppa siempre le gustó saltar en los charcos de lodo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!